Es la evolución del arco iris, no de ir de menos a más, por lo menos en estas últimas semanas. He jugado tantos play-offs, tantos torneos importantes que yo digo, como que ya sé que llega lo importante y sé que tengo que demostrar lo que soy capaz. Siempre en play-offs me he destacado por mostrar una cara muy distinta a lo que es normal, entonces quiero seguir haciendo lo que soy capaz de hacer. Es un doble asesinato para este brand, Oddie. Sabiendo, entendiendo, golpeando, quemando, haciendo que todos caigan ante el daño que tiene el brand. Creo que todo dictaba que íbamos a jugar los play-offs contra R7, creo que hasta Kim lo dijo en la entrevista y como se veía en la tabla era lo más probable que iba a pasar. Entonces estoy bastante contento, me gustó mucho jugar contra R7, siendo un equipo muy agresivo y que siempre es como que agradable jugar contra ellos y obviamente más ganarles. Yadugas al destello para apoyar a su compañero, sigue Pan golpeando, sigue Pan, es imparable, Nelly la frena, igualmente Seabo está llegando en contra del tirador del equipo de Sixkarva, no puede hacer nada, doble asesinato. Play-offs es otra competencia, la verdad, es otro torneo, la regularización ya no importa, lo que pasó antes no importa. Creo que los play-offs solo importa el que llega mejor en ese momento y creo que en este momento estamos muy bien, entonces nos tenemos bastante fe para los players. Pedro Peralta levantando tres y después de eso va llegando igualmente, Summit para hacer todo el daño, doble asesinato para la leyenda. Al ser ser tan larga, sí puede llegar a ver el cansancio, pero también están los puntos buenos que te puedes adaptar muy bien, tienes más oportunidades y puedes estar probando muchas más cosas. Si quieres ganar el campeón, no te dejes ganar contra todos igual. No hay que estar pensando en perder una partida y tener una segunda oportunidad. Se acabó, se acabó, se acabó, ¿qué hizo Gase? Llegó para salvar el partido, llegó para ser el héroe, el tibu muerde y con esto el mago de la calle central lo consigue. Siento que es un rival duro, pudimos demostrar que somos superiores en la serie que jugábamos, pero es siempre no confiarse, tienen jugadores muy buenos, tenemos que hacer la preparación que hacemos siempre y yo creo que vamos a salir con la victoria.